¿Sabes qué es esto? Es el postre, entre comillas, que tuve que pedir sí o sí en un sitio al que iba a probar esto. Y es que es un bar de mercado en el que tienen maravillas como esta, marisquito fresco hecho al momento de la pescadería de al lado. Y otra especialidad del sitio son sus callos, la gente hace muchos kilómetros para probarlos y están de mojar pan. El bacalao está de flipar y es el favorito del alcalde, me dijeron que estuve el otro día poniéndose las botas. Sus patatas bravas, esta es media ración, llevan tres salsas y una de ellas pica mucho cuidado. La sorpresa de mi esmurza de furquilla fue este pincho moruno, estaba extremadamente tierno y muy rico. Y de esta parejita a la que me invitaron os destaco especialmente la empanadilla, muy buena. Y acabé con el pseudopostre del café irlandés que te enseñaba al principio, cuidado que viene cargado. El sitio se llama el racó del mercat y está en un rinconcito del mercat de San Martí de Provençals. Y hasta el próximo vídeo.